Desatamos el nudo. Empieza a funcionar correctamente el cruce y acceso a Circunvalación desde Avenida Juan B. Justo. Se finalizó la primera de las cinco obras de readecuación de distribuidores de tránsito que se llevan adelante en Avenida Circunvalación. El gobernador Juan Schiaretti, junto con el intendente Martín Yarjora, inauguraron el distribuidor ubicado en el Arco Norte, en la intersección de las avenidas Circunvalación y Juan B. Justo. Esta obra mejorará la conectividad entre diversos sectores de la ciudad. Ahora, los vecinos podrán cruzar sin dificultad, sin demoras y con mayor seguridad. Además, se realizaron obras complementarias como desagües, iluminación, tareas de señalización vertical y demarcación horizontal. Seguimos trabajando en una obra histórica para la circulación vial de los cordobeses, la nueva Avenida de Circunvalación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos.